Canal 9, el canal de Los Salteños, llegó a lo que es zona norte de la ciudad capital de Salta, precisamente al barrio La Madrid. Estamos sobre Avenida Constitución Nacional, sobre el quinto puente Pasarela, que está hace muchos años en este lugar. Hace tres meses aproximadamente, Canal 9 pudo realizar este reclamo de vecinos del barrio La Madrid, barrio Miguel Ortiz y también barrio Mosconi, porque dieron a conocer las malas condiciones que tenía este puente Pasarela. Luego de casi tres meses, luego de realizar el reclamo correspondiente a las autoridades de la municipalidad, todavía este reclamo sigue como está y todavía los vecinos no recibieron la respuesta por parte del Ejecutivo Municipal. La verdad, hay veces se caen los palos y lo vuelven a acomodar, pero es un peligro más de noche porque a veces le golpean a los focos y queda oscuro y uno pasa confiado en que están todos bien apiladitos y siempre hay uno que se quiere caer. Por ejemplo, yo siempre paso por acá y un día él agarró jugando, jugando, no se fijó y hundió el pie y menos mal que le estaba agarrando yo la mano, si no se perdía para abajo. Y la verdad, el puente, mucha gente lo usa. A mí me da miedo cruzar por acá, se me hace que se va a caer algún palo, qué sé yo, pero bueno, sí o sí hay que pasar para hacerlo más corto. Yo desde que tengo uso de razón, desde que yo era chiquita, la verdad no sé hace cuántos años que está, pero desde que yo nací yo sé que está este puente y yo tengo más de 25 años, así que seguro que como unos 30 años se hace que debe estar. Es peligroso, cuando llueve, ahora que se viene la lluvia, el canal a veces va a tope y es un peligro porque se pone refaloso. Yo varias veces me refalé, imagínese a una persona que caiga al puente con agua, no sale más. No es horrible, está toda la madera suelta, es un peligro el puente este, es un peligro más para los chicos cuando vienen de la escuela, los días de lluvia se pone muy refaloso, es horrible.